Estos son pues todas las rayitas de coca que no me he metido durante mi vida, los cubalibras que no me he bebido, los cigarrillos que no me he fumado... Cada uno tiene sus vicios. Pues el primer objeto de mi colección fue este Dr. Grant, original de la colección de Kenner, del 93, que me lo regalaron porque me habían operado de la angina y es que antes se regalaban cositas chulas cuando te operaban. Y este me lo compraron antes de incluso de ver la película. Pero la mochilita, el pterodáctilo y todos los complementos lo he tenido que comprar de nuevo porque se me desperdigaron con el tiempo y he dicho, bueno, pues voy a recuperarlo. Mi último añadido de la colección. El puto Samuel L. Jackson, tío. Señor Arnold. Mira, se le quita el brazo. En una escena, además, te viene con el diorama del encendido de... Hay veces que te venden las mismas figuras, solo que le han cambiado la cara o le han perfeccionado algo y dicen, ¡mierda! Pues, claro, esto ocupa parte de la casa también del resto de mi familia. Y digamos que no lo llevan muy bien. Lo llevan como si fuera esto una especie de síndrome de diógenes o algo así. Porque, ojo, no solamente todo es Jurassic Park o Star Wars. Esto es el multiverso de Álvaro. También ha abierto a otro universo. Me preguntan a veces, oye, ¿por qué tienes los dinosaurios repetidos? Y yo les digo, vamos a ver, los animales van en manada, ¿no? Luego, también, un objeto al que le tengo mucho aprecio, tanto que me lo he tenido que volver a comprar porque, repito, lo tenía desperdigado todo, era el juego de mesa. El juego de mesa original del 93. Una caja preciosa con un dibujo chulísimo que ya te muestra ahí la escena del Rex saliendo de la alambrada. Y, digamos que con ese juego fue con el que yo descubrí los personajes. Porque ese juego me lo regalaron por Navidad antes de que fuera yo a ver la película. Entonces, en ese juego ya tenía las cartas de los personajes, ya sí me aprendí los nombres de quién era cada uno, sabía a qué se dedicaba cada uno. Y con todo y con eso, no me di cuenta de que el tablero lo que formaba era una isla. Hasta que yo no fui a ver la película, yo no sabía que se trataba de un parque, cuando el título dice Parque Jurásico, y tampoco sabía que era una isla. Sobre todo con lo que yo fantaseaba era con tener los muñecos, tener toda la colección de los muñecos y recrear todas las escenas posibles. ¿Por qué yo, por ejemplo, este tiranosaurio de aquí del Mundo Perdido no lo tuve cuando pequeño? ¿Qué era lo que yo deseaba por Reyes? Porque suspendí, porque era muy malo estudiando, porque es un círculo vicioso, porque me pasaba la hora entera pensando en, ay, cuando yo tenga el muñeco este, cuando llegue Navidad y me lo compren, no sé qué. ¿Qué pasa? Pues si me iba al centro del cielo, no hacía los deberes, suspendía, no tenía muñeco. Tomás por culo. Si da igual, si me lo voy a comprar yo, hombre, yo sé que es un patrimonio al fin y al cabo. ¿A quién se lo dejo? Bueno, sí, a mi familia. Pero y si, por lo que sea... ¿Sabes qué? Si se lo dejas a tu familia, va a tirar toda la basura.